Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo el mundo se encuentre súper, súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal, Sazón Latino con Liz. Y el día de hoy les quiero compartir un poquito de cómo inicié a grabar videos en YouTube, ya que un día como hoy, julio 31 del 2019, comencé en esta gran aventura de grabar videos de recetas de cocina. Así que espero les guste este video y antes de continuar quisiera invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen siempre la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video y no se lo pierdan, ya que les estoy compartiendo videos todas las semanas. Así que sin más que decir, comencemos. Y les voy a enseñar un poquito por acá, a ver cómo me sale el sonido, ¿verdad? Estoy grabando este video aquí, o sea, no quise grabarlo ahí en el apartamento, ya que está haciendo bastante calor también. Entonces me quise venir aquí al aire libre y no sé cómo va a salir el sonido del viento porque está haciendo bastante viento, ¿verdad? Espero que salga bien y no se escuche así todo raro, ¿verdad? Por eso me vine acá al parquecito a grabarles este pequeño video de agradecimiento. Más que todo agradecimiento por que están aquí en mi canal, ¿verdad? Pendientes de mis videos. Entonces les voy a mostrar así unas partecitas de lo que es el paisaje que se puede apreciar acá. Y bueno, para todos los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth. Muchas personas me llaman Eli, otras Liz, otras Lisa, Elisa. Casi nadie me dice Elizabeth. Pero bueno, vivo en Canadá actualmente, pero soy de Honduras, del departamento de Puerto Cortés. Y hace como 12 años, pues vine a este país. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder viajar a este hermoso país. Así que tal vez en un futuro les cuente cómo fue que pude viajar a este país. Inicie este canal en el 2019, como les estaba contando. Ya que en un viaje que tuvo mi hermana acá, yo creo que la mayoría conocen a mi hermana. Ella es Bessie Dressie, se llama el canal de ella. Ella tiene un canal de belleza, donde comparte muchos tips de lo que es el cuidado del cabello, el cuidado de la piel, moda, etc. Creo que la mayoría que están por acá conocen a mi hermana, ya que por parte de ella han venido muchas personas a suscribirse. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, mi hermana llegó acá a Canadá de vacaciones para la graduación de mi hija mayor el año pasado. Y entonces, en eso pues, ustedes saben que uno les prepara comida y todo el rollo. Entonces, ella como pasa compartiendo cuando viaja, siempre comparte sus vlogs y cosas así. Entonces, mucha gente empezó a ver la comida que yo estaba preparando. Muchas de las suscriptoras de ella le empezaron a decir que por tu hermana cocina tan rico, que por qué no, por qué ella no hace un canal para que nos comparta las recetas. Y bueno, parte de esa motivación fueron las suscriptoras de mi hermana. Y obviamente mi hermana ya me había comentado por qué no abrís un canal y compartís las recetas. Pero yo todavía como que no me animaba mucho. Ya hasta que me animé, igual empecé pues grabando con mi celular. Y todo el año creo que he grabado con mi celular, no he grabado con otra cosa más. Y obviamente tuve que aprender a usar un, ¿cómo se llama? Programa de edición. Y todo eso pues, ahí me costó un poquito. Pero bueno, todavía estoy aprendiendo muchísimo. Ya que hoy estoy grabando con una cámara. Entonces con este celular yo empecé a grabar mis videos. Por aquí en el primer comentario les voy a dejar los dos primeros videos que grabé para compartir. Me tomé un break para mostrarles también un poquito acá de dónde ando grabando. Este es un parque que nos queda bastante cerca de la casa. Queda como a cinco minutos. Casi siempre venimos acá a dar nuestras caminatas. Y como pueden ver es un lugar muy bonito. Está, ahorita está todo verdecito, los árboles. La temperatura está a 25 grados. Estamos en verano. Y bueno, solo que está haciendo un poco de viento. Si escuchan mucho viento en este video les pido disculpas. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Estoy probando esta cámara. Apenas la estoy empezando a usar. Este es un regalo que me hizo mi hermana y su esposo en Navidad. Y como les digo, estoy aprendiendo ahorita a usarla. Y ahí vamos, ahí vamos. Y aunque por ratos pues la tecnología me traga. No, ni modo, ¿verdad? Pero igual pues voy ahí aprendiendo paso a paso, ¿verdad? Y como les digo, anteriormente estaba con el celular todo ese tiempo. Ya me estaba como adaptada al celular. Y cuando ya me tocó usar la cámara, como que me daba como miedo, como no poder usar la cámara. Aparte que tenía que aprender otro programa de edición. Y en eso es lo que estoy ahorita aprendiendo otro programa de edición. Anteriormente estaba con Filmora en el teléfono. Me parecía súper fácil. Estaba pero bien cómoda con el celular y con ese programa de edición. Pero hoy pues ya me tocó ya usar la cámara y usar otro, un nuevo programa. Y en eso he estado trabajando en eso, aprendiendo un poco más. Porque de eso se trata, ¿verdad? De no poner excusas también a veces porque no tenemos esto, porque no tenemos los otros. Sino que hay que adaptarse creo que a lo que uno tiene y usar como quien dice su creatividad para hacer las cosas sin poner excusas. Porque recuerden que los obstáculos que a veces tenemos son nuestras propias excusas. Entonces hay que seguir, seguir aprendiendo todos los días un poquito más. Nunca, nunca dejar de aprender, ¿verdad? Porque en sí nunca lo sabemos todo. Yo lo único que sé es que no sé nada. Como dicen por ahí. Todos los días uno aprende, ¿verdad? Bueno, así fue como me lancé, digamos, a hacer este canal. Y le puse sazón latino. Al principio no había como ponerle. Si le ponía recetas con Liz. O si le ponía tal vez cocinando con Liz. Bueno, no encontraba el nombre. Pero de repente yo quería que tuviera el nombre latino. Porque no quería tampoco que se llamara recetas hondureñas con Liz. Porque no quería enfocarme solo en las recetas hondureñas. Que se, sino que quería enfocarme. Como quien dice, abrirle paso a otras culturas. A otras, bueno. Y al final el sazón, pues, es el sazón que le ponemos todos en nuestra casa, ¿verdad? Cada quien le pone su propio sazón. Como las abuelitas o las mamás cuando nos cocinan. Ellas nos cocinan con el mejor sazón que tienen ellas. Que es el amor con el que hacen la comida, ¿verdad? Y creo que esa es una de las claves principales para que un platillo nos quede rico. Es como le ponemos el sazón a esos platillos que nos quedan deliciosos. Porque yo creo que no hay comida más deliciosa que la comida que hacen nuestras mamás. Por ejemplo, yo cuando voy a Honduras. O sea, la comida que se come allá. Cada quien, cada tía, cada mi mamá, mi abuela. Todas ellas cocinan de una manera que para mí es la comida deliciosa que ellas hacen, ¿verdad? Y bueno, eso creo que es el secreto de las recetas, ¿verdad? Ponerle nuestro propio sazón al final. Y por eso de ahí viene el nombre sazón latino. Y bueno, espero que mi explicación haya sido precisa y concisa. Porque a veces me voy por las orillas y no llego al centro. Y bueno, aquí estoy todavía un año. Increíble, ha pasado rápido. Muchísimas gracias. Como ven, ya somos 6 millones. No se van a reír. Déjenme soñar, por favor. Bueno, para mí valen millones, ¿verdad? Somos 6,000. 6,000 suscriptores tengo ya en un año. Y para mí eso es el mundo. Es muy bonito, la verdad. Y para mí, como les digo, valen millones. Las personas que están acá siempre pendientes de mis videos. Muchísimas gracias. Siempre leo sus comentarios. Y me da muchísimo gusto, la verdad, cuando leo sus comentarios. Cuando me mandan una foto de un plato que hicieron con una, se inspiraron en una de mis recetas. Eso para mí vale muchísimo. Para mí vale oro, ¿verdad? Saber que llego, que mis recetas pueden llegar a cada uno de sus hogares. Para mí se siente muy bonito, la verdad. Muchísimas gracias por permitirme, por la confianza también al hacer, creo que una receta de alguien. Uno tiene esa confianza de decir, voy a hacer esa receta y creo que me va a salir, ¿verdad? Y esa es la idea. Cuando yo les doy una receta, trato de que no se me escapen los detalles. Aunque a veces, cuando ya termino de editar el video, digo, ay, yo creo que se me escapó esto. Creo que debí de explicarlo de esta manera, porque de esta manera quizás lo van a captar mejor. La explicación que, a veces digo, no tenía que decir así o tenía que decir de otro modo. O sea, a veces yo me enredo solita, ¿verdad? Pero espero que mis videos estén siendo claros como la explicación que estoy dando ahorita. Y bueno, muchísimas gracias, como les digo, de todo corazón. Gracias, gracias por estar acá, por estarme acompañando, por el apoyo. Que sin ese apoyo, pues, para qué voy a compartir videos y nadie los mira, ¿verdad? Muchísimas gracias, somos 6 millones. Gracias. Mando millones de besos, también millones de abrazos, de oso. Y bueno, yo sigo acá disfrutando de este clima que por ahora está muy rico. Pero, pero no nos dura por siempre. Si fuera así, créanme que yo me sentiría en el paraíso. Pero, ni modo, no podemos tener todo en la vida. Gracias a Dios estamos en este hermoso país. Muchísimas gracias. Y si quieren un video de preguntas y respuestas, déjenme las preguntas por aquí en los comentarios. Que en un futuro, si quieren saber un poquito más de mi persona, pueden dejarme sus comentarios. O sea, sus preguntas en los comentarios. O si no, si les da cosa, mandarme una pregunta ahí muy, muy atrevida. Mándenmela ya a los mensajes de el Instagram. Que por allá también paso bastante activa. Pueden seguirme por allá también. Por allá creo que paso un poquito más activa en el Instagram. Así que por allá pueden dejarme sus preguntas. Para en el futuro hacerles un video de preguntas y respuestas. Si desean saber un poquito más de mi, ¿verdad? Así que, por hoy me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Un año. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.